Lo que antes se catalogaba como una comunidad marginal, ahora luce totalmente diferente. Esto porque cuenta con una nueva fachada gracias al proyecto de bono comunal, el cual finalizará por completo en noviembre. Tanto niños como adultos ahora cuentan con nuevas calles, próximas áreas de recreación y con un nuevo barrio, por lo que vecinos del lugar se mostraron contentos ante este notorio cambio. Muy bueno, porque han progresado mucho el lugar. ¿Tiene muchos años de vivir acá? No, un año, me vine unos meses antes, después empezaron el proyecto. ¿Y ahora está contenta de ver cómo está este lugar ahora? Sí, muy bonito. Ya hay bien, por el pueblo, por la comunidad y no se lo hace. ¿Es importante contar con un lugar ahora como este? Sí, es muy importante, porque es bueno para la comunidad, por carreteras y vale más todos los lotes. Ah, me gusta mucho, sí, me encanta, porque hace prosperar a la comunidad, sí, y digamos, es bonito y es bueno para la comunidad, para los habitantes de aquí, de Cocorí. Y ahí no, buenísimo, para la comunidad es buenísimo, que se vea todo lo mismo. Ah, muy bonito. Y ahí porque es bueno para toda la comunidad. Muy hermoso este proyecto, algo soñado, algo esperado hace tamaño un poco de años, que al fin se hizo realidad. Un sustillo que nos dejó en dieta siempre, sustillo que nos pegamos, por eso que yo no quería hacer un proyecto de realidad. Ya se hizo el proyectico, muy contento.